En el fútbol europeo también se desempeñan otros futbolistas de origen cubano cuyo mayor sueño es representar a la selección nacional. Entre los que recientemente han manifestado su interés por defender los colores de Cuba están Marco Leonelo Samón de Fosal Tapiave de Italia, Carlos Cruz Molina de Jan Marvi de Suecia y Diego Montequín del Club Deportivo Arenal de España. Sin rebasar la barrera de los 20 años, Samón, Cruz y Montequín están en pleno proceso de desarrollo y de cumplir con los parámetros deportivos y migratorios pudieran ser elegibles tanto para las selecciones inferiores como la absoluta. Quiero hacerle llegar un cordial saludo a la Asociación Cubana de Fútbol. Mi nombre es Marco Leonelo Samón, nacido en La Habana, Cuba, el 9 de junio del 2003 y tengo 18 años. Juego a fútbol hace 11 años, desde que soy en el tercer grado. Y bueno, yo soy un delantero, me gusta muchísimo jugar en velocidad, driblar y sobre todo cruzar. Puedo hacer el delantero o el lateral. Y bueno, hace un tiempo que estoy siguiendo el fútbol cubano y me da mucho orgullo ver que Cuba está saliendo bien en este deporte que yo amo. Y me gustaría muchísimo y sería un orgullo para mí hacer parte de esto y participar a los torneos internacionales con mi país que yo amo tanto. Gracias, con antelación y un saludo para todos. Hola, yo soy Diego Montequín Diego. Desde pequeño me ha gustado empezar a jugar al fútbol siempre y a los 3-4 años empecé a jugar en el equipo de mi colegio donde estuve un año y después de ahí marché al DEVA donde jugué mi etapa de fútbol pista hasta que acabé Benjamines y fui al Real Sporting de Gijón donde estuve el mayor tiempo de mi carrera y bueno, después fui al Roces en el que estuve dos años y después me fichó el Oviedo en el que estuve otros dos años que acabé División de Honor y el último año en el que he estado ha sido División de Honor del Arenal jugando en el Arenal y ahora estoy buscando esperando las ofertas de los nuevos equipos para elegir a dónde ir y poder aportar mucho juego velocidad, calidad yo puedo jugar en cualquier zona de arriba y así fue como contactaron conmigo yo de Cuba nunca he visto ningún partido pero ahora después de este llamamiento pues he estado más pendiente de convocatorias, partidos y todo trayectoria y yo estoy dispuesto a en cualquier momento en cuanto me llamen incorporarme a la selección